25 de enero del 2020, es la zona del nevado de Toluca. El reloj marcaba las 11 de la mañana y zonas como el Parque de los Venados, el albergue y las lagunas lucían repletas de turistas quienes buscaban la mejor foto de la montaña. A más de un año, el Chinanteca luce solo, sin visitantes, y es que la contingencia sanitaria por el coronavirus obligó a que las autoridades cerraran el paso peatonal y de vehículos. Sin embargo, esto le dio un respiro al monumental nevado de Toluca. Su flora renació, mientras que la fauna regresó a lo que antes era su hábitat y que por el turismo irresponsable tuvo que emigrar a bosques aledaños. Ha permitido observar con mayor frecuencia especies, diferentes especies de faulas y ventas. Por mencionar que alguna, el cuervo con avistamientos de hasta 70 individuos en la parte alta, cosa que normalmente no veíamos cuando teníamos actividad turística. Que acaso 12, 15, 18 cuervos en un mismo momento y ahora logramos observar hasta más de 60 individuos en un mismo momento. Durante los 11 meses que lleva el cierre, también se han logrado observaciones de distintas aves y mamíferos. Tres especies como el gato montés, el coyote, el conejo montés y varias especies de roedores que hacen el uso de los pastizales alpinos para obtener agua, alimento y refugio, por ejemplo. Es importante mencionarte también, Claudia, que en esta zona alpina que pareciera que no hay nada, que no vive nada, por supuesto que existe diferentes especies. Te mencionaría otra, que por ejemplo la lagartija, el lóporus bicantali, que es una especie que vive en los pastizales alpinos y las rocas de este ecosistema a esta gran altura. Durante el recorrido realizado por el equipo de Meganoticias Toluca el año pasado, las cámaras pudieron captar cómo la flora era dañada. Tal es el caso de la Rosa de las Nieves, cuyo personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas decomisa y reúne al pie de la montaña. Hoy en día, en senderos y caminos, se han recuperado pasto y herbáceas alpinas. La ausencia de turismo en estas partes altas, en estas zonas alpinas, tuvo como consecuencia, por supuesto, la disminución de basura, el pisoteo de vegetación y la apertura de nuevos caminos. Así, también se tuvo, por supuesto, la disminución en extracción de flora endémica como la flor de montaña y la presencia de fauna exótica como lo son los perros. Las presiones y disturbios al nevado de Toluca estaban provocando un grave daño a esta fascinante montaña. Sin embargo, las restricciones por la pandemia por COVID-19 permitió que renaciera de nuevo. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Claudia Rodríguez.